La idea es hablar de enfermedades en el cultivo de trigo y cebada y para arrancar a hacer un panorama de qué es lo que se está viendo en la zona. Mi zona de influencia es Pergamino, Salto, Rojas, Chacabuco y un poco es transmitir a los asistentes qué es lo que se está viendo actualmente en esos lotes y después entre todos empezar a discutir posibles manejos agronómicos. ¿Cómo se puede solucionar este problema de las enfermedades? ¿Cómo se puede prevenir? Actualmente hay como si fuese un cuello de botella donde podemos ver que el 70% de las variedades de la variedad sembrada en nuestra zona de influencia es susceptible a enfermedades. Entonces uno piensa así, bueno, ¿por qué siembra una variedad susceptible? Porque también es rendidora. Entonces el manejo de esto comienza desde el día de la siembra. Como yo sé que voy a sembrar una variedad que es susceptible a enfermedades voy a tener que elegir un paquete tecnológico que proteja a esa variedad. Y toda esta historia arranca con la elección de un buen cura semilla, un buen monitoreo y un buen posicionamiento de los distintos productos que ofrece el mercado. ¿Tenés idea de otros colegas tuyos, de qué localidades son acompañando a esta charla? Verá, sí, conozco varios. O sea, en general la mayoría son de la zona de influencia. Te estoy hablando, ponéle, unos 80 kilómetros a la redonda, ponéle 100 kilómetros a la redonda. No sé, vi un chico recién acá de Colón, Juncal, Peirano, ponéle. Lo que sí, hoy, más allá de estar presente acá, se juega mucho en las redes sociales. La charleta se viene difundiéndose hace tiempo por Instagram, por Twitter, por Facebook. Entonces, bueno, todos saben que hoy va a haber una reunión, que va a haber una discusión donde pueden llegar a salir algunas ideas y luego eso se mueve por las redes sociales. Y las enfermedades también se mueven en las redes sociales porque las uso mucho para saber qué está pasando en otras localidades que están más hacia el norte. Yo siempre digo a mis clientes, ustedes piensen que lo que pase hoy en Salto no es que eligió justamente a Salto, ya venía pasando desde localidades más hacia el norte. Hace un mes atrás, Las Rosas, El Trébol, Firmá, Chabás, Arequito, estaba aplicando fungicida allá. Entonces yo les digo, bueno, prepárense porque en cuestión de 15, 20 días vamos a empezar a aplicar nosotros. Y eso va teniendo un patrón. Así como los que están más hacia el sur, Tandil, Valcarce, se empiezan a enterar que la enfermedad viene bajando. ¿Ustedes como ingenieros creyeron que el rol de la tecnología influyó en esto del saber, del enterarse? Yo creo que sirve como en la generación de un conocimiento colaborativo. O sea, indirectamente es una red gigante, porque hoy en día la mayoría de los técnicos alguna red social comparten, entonces te sirve para estas cosas. Te sirve, como las redes sirven para cosas malas, también sirven para cosas buenas. Y en este caso poder anticiparte a estas enfermedades que son muy explosivas. Por ejemplo, yo hoy charlaba con otro colega, una roya de la hoja, en cuestión de 3 días puede ser que pases de 5 de incidencia a 25 o 30. En cuestión de 3 días. Entonces, tener una herramienta que te anticipe cómo están otras zonas y poder predecir lo que te va a pasar a vos en tu zona y eso complementarlo con tu recorrida personal al lote, creo que es una herramienta fundamental.